Como se observa en las imágenes y según lo narrado para Enlace Noticias, este vehículo de placas BXK392 de color blanco colisionó con una motocicleta al parecer por el exceso de velocidad y la presunta imprudencia del conductor del velocípedo, quien aparentemente pretendía hacer un cruce prohibido. El accidente ocurre porque al parecer el conductor de la motocicleta pasa por el separador, no se fija que viene el conductor de la camioneta y se ocasiona el accidente. En este accidente resulta lesionada la pasajera de la motocicleta, quien fue llevada a la clínica San José con un trauma en el rostro. Aquí en este caso al conductor se le elaboran dos comparendos, uno por no tener licencia de conducción, que ha sido muy repetitivo y creo que en anteriores entrevistas les he dicho que por favor para conducir un vehículo se tiene que contar con la documentación al día, y dos, al conductor se le hace un comparendo por transitar por separadores. Esta multa vale 30 salarios mínimos diarios, es decir que esta multa está más o menos hoy en 800 mil pesos. En el lugar se encontraban agentes de la inspección de tránsito y transporte, quienes realizaron el respectivo croquis para determinar las causas de este accidente, que dejó a una joven con algunas contusiones y que de inmediato fue trasladada a un centro asistencial de la ciudad para recibir atención oportuna. Desafortunadamente este sitio se nos ha convertido en un foco de accidentes por las imprudencias, especialmente de los conductores de motocicleta. El llamado a la cultura, a la conciencia de los conductores, especialmente de los conductores de motocicleta, que por favor vayan hasta la glorieta y puedan hacer el respectivo retorno. El hecho se presentó en la vía al Cristo Petrolero.